Continúan los talleres del presupuesto participativo fiscal 2016, este evento se viene desarrollando en la Casa de la Juventud en horas de la tarde. Este segundo taller de capacitación se viene dando a los agentes participantes. El facilitador, el licenciado Genaro Soto Mendoza, expuso los temas de gestión, políticas públicas, planeamiento y el desarrollo local, asimismo la vigilancia del presupuesto participativo. Durante el taller se hizo la presentación y la explicación de las fichas inicialmente de los proyectos. El presidente del equipo técnico participativo, el licenciado Luis Esquivel Torres, indicó acerca de todos estos temas. Hemos difundido el tema del presupuesto participativo a través de baterolas, a través de volantes, a través de perifoneos, diferentes sectores. Y de los cuales ya hemos dado inicio, como usted tiene conocimiento. Para nosotros es la segunda actividad de capacitación que tenemos el día de hoy. La primera reunión, han existido más de 120 participantes. Ahora ha venido un poquito menos, pero me imagino que en la medida que vamos a ir avanzando durante todo el proceso, se van a ir incorporando. Entendiendo también que muchos de ustedes, como dirigentes, y como siempre lo he dicho, en este tipo de reuniones, la labor sacrificada, resaltando este punto, porque realmente ustedes, como dirigentes, son dirigentes que realmente dan de su tiempo, muchas veces dan de su platita también para los pasajes, en buscar también beneficios para nuestro sector. Eso está muy claro y como tal, nosotros en este proceso participativo ponemos a la disposición para que ustedes presenten también sus ideas de proyectos, definitivamente dentro del marco de la ley que demanda el presupuesto participativo. Bueno, vamos a dar inicio a este segundo día de capacitación. Hoy tenemos gestión y políticas públicas, planeamiento y desarrollo local y también tenemos vigilancia del presupuesto participativo. Consideramos que estos temas son de mucha importancia. Son de mucha importancia no solamente para nosotros, que somos técnicos, somos técnicos y trabajamos entre la municipalidad. Lo que pasa dentro del esquema, dentro del esquema del Estado, demanda también que la población también tenga conocimiento de algunos temas, de algunos puntos, para poder, en forma conjunta, poder avanzar. El presupuesto participativo existe toda una normatividad y para presentar los proyectos también existe toda una normatividad. Entonces es importante, definitivamente con estos cursos no vamos a salir expertos, pero sí por lo menos lo importante es que tengamos algunos chips y podamos también conversar y discutir sobre algunos puntos.